Bueno, a finales de agosto de 2021 la gente se puso como loca, lagging. Parece que todo el mundo estaba hablando de Docker y que Docker se volvió pago y que ahora en adelante no se puede usar Docker al menos que pagues. Bueno, vamos a ver qué tanta verdad es todo esto y qué alternativas tenemos si queremos dejar de usar Docker en nuestra máquina. Vamos. Proyecto, ramera Docker Ninja. Merch.wlawner.com. Dale. Bueno, hace un par de semanas llegó un mail a aquellas personas que están registradas a la página de Docker avisando que Docker Desktop, la herramienta que te permite correr contenedores Docker en una máquina que no sea Linux, va a empezar a ser paga en el caso de que sea para uso comercial. Y ese es el asterisco más grande, ¿no? Para uso comercial. Como podés ver, todos los planes, incluido el personal, que es el gratis, incluyen Docker Desktop. O sea, lo podés seguir usando, como dije recién. Pero en el caso de que tu empresa tenga 250 empleados o factures más de 10 millones de dólares al año, sí o sí tenés que usar Docker Teams para poder usar Docker de esto. A ver, seamos claros. Tranquilamente, todos esos empleados podrían seguir usando una cuenta gratis de Docker y no van a tener ningún problema. Pero sería ilegal, básicamente. Si alguien se entera de que estás haciendo eso, pueden demandarte y hacerte problemas. Así que obviamente no lo recomiendo. Pero bueno, hablemos un poquito de la historia de Docker y qué es lo que es. Docker en realidad es una empresa que se llamaba DotCloud y en el 2013 presentó Docker. Docker es una herramienta open source y gratis que te permite correr contenedores, como todos ustedes saben, en cualquier lado donde corra un kernel de Linux. También funciona en Windows hace un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Docker va a seguir siendo libre. Docker va a poder seguir usándolo en producción, lo vas a poder seguir usando en un servidor de Linux sin ningún problema. Lo único que está afectado por esto por ahora es Docker Desktop, que eso sí es código cerrado. Es un cliente que la gente de Docker creó. ¿Qué hace este cliente? Y te permite correr contenedores Linux en máquinas que no son Linux, como por ejemplo Mac o Windows. Sí o sí, para poder correr contenedores de Docker Linux necesitas tener un kernel de Linux, que obviamente la máquina de Mac o de Windows no lo tienen. Entonces antes, antes de que existiera Docker Desktop, la gente lo que hacía era crear una máquina virtual, con Ubuntu o Debian, lo que sea. Le instalás Docker ahí, te bajás el cliente de Docker, que es libre y sí funciona de forma nativa en Windows, en Mac y en Linux, y conectás ese cliente a esa máquina virtual. O sea que tranquilamente podías correr contenedores Linux en tu máquina corriéndolo dentro de una máquina virtual. Obviamente esto era un poco engorroso, ¿no? Tenías que configurar esa máquina virtual, instalarle todo lo que tenías que instalar, configurar esos archivos compartidos, apuntarle al IP de la máquina virtual cuando querés navegar ese contenedor. Entonces lo que hizo la gente de Docker, la empresa, es crear Docker Desktop, que ya tiene todo eso incluido. O sea, vos te bajás Docker Desktop y automáticamente te crea una máquina virtual. Y aparte usa formas de virtualizar que son nativas, ¿sí? En Mac y en Windows, que funcionan mucho más rápido, mucho mejor. Y es súper fácil de instalar, simplemente siguiente a siguiente y están dando. Y aparte te permite también compartir archivos. Aparte cuando te lo guías a este cliente de Docker que corre en tu máquina y te permite bajar, controlar tus propias imágenes, automáticamente se lo guía a tu cliente. Te permite cambiar los recursos, ¿sí? De esa máquina virtual que se crea en tu máquina. Te permite pasarle algunas opciones. Es como que es súper fácil manejar todo lo que tiene que ver con Docker en tu máquina usando Docker Desktop. Aparte también incluye Kubernetes. O sea, simplemente haciéndole clic acá donde dice Enable Kubernetes, puedes correr un clúster de Kubernetes en tu máquina simplemente usando el Docker Desktop. De nuevo, es mucho más fácil usar Docker Desktop que estar instalando cosas. O sea que Docker Desktop está buenísimo. Yo lo súper recomiendo para cualquier persona que no usa Linux. Sí o sí, tienes que usar Docker Desktop. Te tienes todo andando, ya está. No tienes que preocuparte por instalar la máquina virtual. Usalo. Listo. Pero ¿qué pasa? Ahora Docker Desktop solamente lo puedes usar gratis si lo haces para uso personal con medicación o si tu empresa tiene 250 usuarios o menos y factura menos de 10 millones de dólares al año. El plan más barato, ¿sí? El de 5 dólares sacando el gratis, te permite usar Docker Desktop. O sea que puedes seguir usando Docker Desktop si tienes esta cuenta. En muchas empresas ya están pagando este plan, ¿sí? La empresa paga el plan para los usuarios para que puedan acceder a las features, digamos, de la versión pro de Docker, que no es solamente Docker Desktop, sino que ellos te hostean las imágenes, te las escanean, te hacen varias cosas más. Pero si tu empresa es relativamente grande, tiene 300 usuarios o factura más de 10 millones de dólares al año, posiblemente vas a tener que pagar 5 dólares por mes por cada uno de esos usuarios. Y puede llegar a ser mucho dinero. Entonces yo te voy a mostrar una alternativa para que puedas correr de la forma vieja a Docker en tu máquina sin tener que pagar nada y sin tener que estar pagando por Docker Desktop. Y esto es 100% legal, por supuesto. Simplemente lo que vamos a hacer es la forma vieja de correr Docker, que es levantando una máquina virtual. Para esto voy a usar dos software que son open source y gratis. VirtualBox, que ya lo conocen, te permite crear máquinas virtuales, y Vagrant o Vagrant. Vagrant te permite correr máquinas en VirtualBox y aparte es más o menos parecido en algunas cosas a Docker, ya que puedes bajar como una imagen que ya está instalada. Como saben, si vos querés crear una máquina virtual en VirtualBox, tenés que poner nueva máquina virtual y ponerle el CD, la ISO, digamos, de Ubuntu e instalarlo. O sea, te lleva tiempo crear una máquina virtual en VirtualBox. En cambio, con Vagrant, vos ya te bajás una máquina virtual que ya tiene Ubuntu instalado. Lo único que haces es descargarla e iniciarla. Otra cosa buena que tiene Vagrant es que te permite configurarlo por medio de un archivito que se llama Vagrant File o Vagrant File. Este archivo te permite configurar varias cosas, no solamente la IP de la máquina. Puedes obviamente seleccionar qué imagen vas a usar en tu máquina virtual que se llama Vox. En este caso vamos a usar Hashicorp Bionic 64, que es la versión de Ubuntu. También puedes configurar la network, la red. En este caso voy a levantar una private network, o sea, una red privada entre mi máquina, mi host, mi laptop y esta máquina virtual que va a crear en VirtualBox. Le voy a poner una IP fija, 192.168.100.2. Obviamente todo esto lo pueden cambiar, yo les voy a dejar este archivo en el repositorio como siempre para que lo modifiquen. Y después vamos a compartir un directorio. Esto es muy importante porque muchas veces tenés que compartir un volumen entre tu máquina y el contenedor para que vos puedas desarrollar en tu máquina sin tener que estar reiniciando o rebuildiando, digamos, para poder ver los cambios. Todo esto ya he hablado de Docker. Voy a poner un video acá por si por alguna razón estás viendo este video sin saber lo que es Docker. Hice un curso de una hora y media, de una hora que lo puedes ver acá. Entonces lo que vamos a hacer acá es compartir el directorio Docker que está dentro de mi Home, en mi laptop, dentro de Home, Vagrant Docker, que va a estar dentro de esa máquina virtual que va a querer crear Vagrant. También le vamos a setear la memoria, 2 GB. Y fíjate que acá dice Provider VirtualBox. Vagrant también tiene providers que te permiten usar otras cosas que no sean VirtualBox. No solamente funciona en VirtualBox, incluso funciona en Docker también. Pero no lo vamos a ver ahora porque acá lo que queremos hacer es crear una máquina en VirtualBox para poder instalar la Docker. Después lo que voy a hacer es copiar un archivo que está de nuevo en este repositorio, que lo voy a meter dentro de HomeVagrantDockers.Service, que va a ser la configuración del servicio de Docker dentro de esta máquina virtual. Y después vamos a correr un script que lo voy a poner acá arriba, que lo que va a hacer es simplemente instalar Docker. Fíjate que acá vamos a hacer un curlgetdocker.com, pipe.sh. Vamos a agregar el usuario de Vagrant al grupo de Docker. Vamos a hacer un div de mi archivo que voy a copiar dentro de la máquina. Y si es diferente, lo voy a copiar en la configuración de SystemD. Después vamos a hacer un daemon reload, que lo que va a hacer es recargar ese archivo que acabo de copiar. Y vamos a restartear el servicio de Docker. ¿Por qué estoy copiando este archivo de Docker.Service? Bueno, lo vamos a ver. Este archivo de Docker.Service es bastante importante porque tiene una configuración especial que necesitamos para que funcione todo esto. Que es esta. Esta opción, "-h", TCP, 2.000, 2.2375. Eso lo que va a hacer es exponer el puerto del servicio de Docker al mundo. En realidad no lo va a exponer al mundo, lo va a exponer a la red privada que solamente está entre mi máquina y esta máquina virtual, por lo que es seguro. Esto me va a permitir que el cliente de Docker que corre en mi host se va a poder conectar al servicio de Docker que está dentro de la máquina virtual. De esta forma voy a poder controlar contenedores Docker desde mi máquina host, desde mi laptop, que están corriendo en VirtualBox. Entonces para iniciar todo esto simplemente haces Vagrant App. Y eso lo que va a hacer es descargar esta imagen de Ubuntu y va a iniciar todo esto y va a instalar el Docker y va a copiar el archivo. Mientras hace esto te explico nuevamente lo que necesitamos para tener todo esto andando, que es VirtualBox, Vagrant y Docker. Pero no Docker Desktop, sino el cliente de Docker, el Docker CLI. El cliente de Docker sí es nativo para Mac, hay un cliente de Docker también nativo para Windows, que es el binario, nada más, el cliente que se conecta a un servidor de Docker. Con este cliente, que sí es open source y sí es gratis, lo podemos bajar, ponerlo a nuestra máquina y conectarnos a un servidor de Docker. De esta forma podemos básicamente usar Docker en mi máquina, en mi Mac, 100% legal, sin tener que estar usando Docker de esto. Vamos a esperar entonces que se inicie y se provisione esta máquina. Bueno, está terminado de instalarse, como puedes ver ya se instaló Docker y ahora está copiando ese archivito y va a hacer el reload del daemon y va a restartear Docker. Antes de correr un contenedor Docker lo que voy a hacer es meterme a esta máquina usando Vagrant SSH, que lo que va a hacer es establecer una conexión SSH entre mi host y esta máquina virtual. Como puedes ver acá tengo VirtualBox corriendo y tengo esta máquina ahí corriendo, no es magia, esto está corriendo en la máquina virtual. Vamos entonces a ejecutar el comando Vagrant SSH, que de nuevo esto va a conectarse a esta máquina virtual. Y acá podemos ver que podemos hacer Docker PS y tenemos Docker corriendo, no tenemos nada corriendo todavía, pero ya está funcionando. Nos vamos a salir ahora y vamos a correr este comando que va a ser desde mi máquina, desde mi laptop. Voy a hacer un Docker-H, le voy a pasar la IP de mi máquina virtual, que en mi caso es la 192.168.100.2, que de nuevo está hardcodeada en este Vagrant file. El puerto 2375, voy a correr el comando run, "-p", 8080, 2.80, o sea es poner el .80 y voy a correr un Nginx Alpine. Como puedes ver no encontraba la imagen de Nginx, ya que esta imagen no estaba descargada en esta nueva máquina virtual que se creó recién. Y ya tengo entonces mi Nginx corriendo, ahora yo puedo ir a mi navegador y ejecutar 192.168.100.2, 2.80.80 y vamos a ver la página de bienvenida de Nginx. Y como vemos acá, llegó ese request acá, lo estamos viendo en el log. Vamos a hacer un CTRL-C y ahora vamos a hacer otro Docker-H, pero esta vez le vamos a pasar un volumen. Vamos a montar mi directorio que yo compartí en el Vagrant File, que es Home Background Docker, que ese es el directorio que está dentro de la máquina virtual. No el directorio que está en mi máquina, porque yo ya tengo mi directorio que está en mi máquina, que es Home barra Docker. Y voy a montarlo en User Share Nginx HTML para que pueda modificar archivos de Nginx. Esta vez le voy a pasar el "-d", para que sea un detach y se esconda el contenedor. Y ahora yo tengo acá en mi home barra Docker, tengo un index.html que dice hola pelade. Si vamos al navegador y refrescamos, va a decir hola pelade. Y si vamos a agregarle, por ejemplo, un 2.3, un 2.3, lo guardamos, refrescamos nuevamente, apareció el archivo modificado. Como puedes ver, estoy usando volúmenes sin ningún problema dentro de esta máquina virtual que corre Docker. La única diferencia que vas a encontrar acá es que, primero, siempre vas a tener que usar el directorio de ese Docker para poder compartir tus archivos. Al menos que compartas todo tu home y después especifiques dentro de Home Background Docker la ruta completa. Y la otra es que la IP que yo voy a usar para acceder a los contenedores que están corriendo en esta máquina virtual, sí o sí tengo que usar la IP de esa máquina virtual, la 192.168.100.2. Docker Desktop en realidad te hacía como una magia, como una mentira, ¿no? Hacía como que todo se redireccionaba en tu máquina y vos siempre hacías 127.001 y te daba la sensación de que el contenedor estaba corriendo en tu máquina, pero no estaba corriendo en tu máquina, sino que estaba corriendo en esa máquina virtual escondida Docker Desktop. Docker Desktop te hace una magia de networking y te da la sensación de que está ahí. Esa es la principal diferencia. Siempre vas a tener que usar la IP de esta máquina virtual de VirtualBox, que de nuevo está hardcodeada en este background file. Así que bueno, de esta forma vos podés usar Docker usando herramientas 100% Open Source, 100% gratis y esto lo podés usar con fines comerciales. Podés correr todo esto en tu empresa y trabajar sin ningún problema y es 100% legal. Así que bueno, espero que les haya quedado claro las limitaciones nuevas de Docker, Docker Desktop. No se asusten, no se vuelvan locos. Yo voy a seguir usando Docker Desktop, por más que tenga la cuenta personal, la cuenta gratis, para mis proyectos lo voy a poder seguir usando, no tengo ningún problema. Y te invito a que lo sigas usando. Docker Desktop sigue siendo un buen producto. No es Open Source, pero a ver, te soluciona muchas cosas. Así que tenés que entender eso. O sea, Docker es una empresa. Docker, el servicio, el Open Source es un software. Pero es una empresa también y tienen que ganar plata. Así que tiene sentido que empiecen a cobrar algunas cosas. Es así. Si no te gusta, puedes usar esto. Así de fácil. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale me gusta si te gustó. Dale, no me gusta. Sin lugar de usar Vagrant, VirtualBox y Docker Binary. Lo que usas es un VMware. Te compras el SXI Super B-Sphere Professional Edition, Professor Edition. Pagás 977 dólares por segundo, pero lo corres en tu Raspberry Pi. Y corres el Docker ahí adentro y al final tenés que seguir poniendo el IP. Pero te olvidaste de configurar el IP fija en tu Raspberry Pi y te cambió el IP dinámica y no lo encontraste más. Se te perdió. Está prendida en algún lado, pero no te sabe el IP. No puede entrar. Pagaste 977 dólares por segundo, de hecho. Sin... No. Ponele... O sea, la moraleja a todo esto es... Usa IP Estética. Esa es la moraleja.